El actor Miguel Palmer murió a los 78 años.De acuerdo con la información difundida, el histrión falleció después de sufrir dos paros cardíacos. El primer actor Miguel Palmer falleció este lunes 18 de octubre a los 78 años de edad. De acuerdo con información de Ventaneando, el deceso de quien fuera partícipe de algunas de las grandes producciones de Televisa ocurrió después de que sufriera dos paros cardíacos. Después de varios meses luchando por su salud física, el pasado 29 de septiembre fue operado de emergencia por padecer megacolon tóxico. Su hija Valeria Palmer había denunciado públicamente que el actor se encontraba en estado de abandono en su casa ubicada en la Ciudad de México. Como consecuencia había sido separado de su pareja Edith Clayman quien era acusada por la hija del actor por aparente negligencia. El actor nació el 1 de noviembre de 1942 en Villahermosa, Tabasco. Debido a su interés actoral a edad temprana y dejando de lado su interés por ser médico, su carrera inició a los 17 años de edad en la radionovela La bestia de una radiodifurosa local en el año de 1968. Desde ese momento comenzó a participar en proyectos de televisión dentro de los que destacan. Los ricos también lloran, 1978, Marimar, 1994, Amigas y rivales, 2001, o Dos hogares, 2011. En un primer tuit, la cuenta oficial de Televisa Espectáculos detalló que la noticia fue confirmada por su hija, la actriz Valeria Palmer. Tras siete meses de convalescencia, falleció el actor Miguel Palmer. Su hija Valeria confirmó la muerte a causa de un infarto la tarde de este 18 de octubre. Descanse en paz Miguel Palmer. Agregar un punto en el mes de abril, Valeria había solicitado de emergencia donadores de sangre para el actor. Esta situación se repitió en el mes de septiembre. A través de un comunicado, la actriz detalló en ese momento la situación dos puntos punto. Lo tuvieron que operar de emergencia y se necesita nuevamente sangre para mi papá. Está grave pero estable, coma está luchando por su vida y yo al pie del cañón con él. Yo sé que va a salir adelante de esta porque es un guerrero. Lo de cambiarnos a nutrición yo, creo que ya no se pudo, dijo Valeria para la revista Tupnotas. El 22. La actriz había contado al programa Ventaneando, que buscaría llevar a su padre al hospital de nutrición lo más pronto posible, pues aseguró que, cuando lo encontró el día del rescate, lo describió como desguanzado, con un color verdoso y desnutrición severa, muy fuerte. El ver así a ese hombre grandote, galán, describiendo cómo se encontraba en ese momento. Estuvo muy delicado todos estos días, después de una operación que sufrió donde se estuvo pidiendo sangre y a mí me permitieron estar con él, a pesar de todo. Le pude cantar al oído, como siempre le cantaba la canción de Titanic, que le gustaba, y pues nada, tomados de la mano, pero por lo menos Dios me dio la bendición de estar con él hasta el último momento, compartió Valeria en entrevista. Después de ser confirmado para los medios, Valeria Palmer utilizó su cuenta personal de Facebook para dedicar un mensaje sobre la situación. Vyepa, encuentra tu luz. Yo me quedo en este plano, con la inyección de amor, que me dejas en el alma y las entrañas. Ya descansa el mejor padre del mundo. Comienza una nueva historia para ti. Hasta siempre, Pa. Cerrar comillas, escribió Valeria. Entre sus triunfos más destacables se encuentran dos nominaciones a los premios Tvinovelas. La primera en 1983 por la novela Al final del arcoiris en la categoría Mejor villano donde resultaría ganador. La segunda en 1984 por la novela Bodas de odio en la categoría Mejor actor de la cual no resultó victorioso.